El profesor en realidad, pero un campeón siempre, el profesor de la lucha libre, suelta la campana. Hoy tenemos una fuerte, a un pueblo siempre, esta tarde, en el ser, vamos a ver que promete esta lucha. Vemos que todos están apoyando sus movimientos iniciales, la línea de la lucha libre, ese choque, hasta acá, cuando el mundo tiene que ir, y tener hoy cáncer. ¡Aquí nos vemos en el otro lado, y nos vemos en el otro lado, para ver que se nos mueva a la lucha libre. Voy a revisar el servicio digital. ¡Ya lo hizo, mamá! ¡Se descanso mucho! ¡Ahora sí! ¡Toma allá el intercambio! ¡Se descanso mucho! ¡Ahora sí! ¡Toma allá el intercambio! ¡No! ¡No sueltan el brazo! ¡Ahora se la devuelve el mundo! ¡Una lavanditas! ¡Una lavandita! ¡ Bueno! ¡Uno llega! ¡A una próxima! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Es el mandato, me va exacto! ¡Con mochila de todita! ¡Le doy sus brazos! ¡Con puertas! ¡Vaya, bien! ¡Ahora vermando! ¡Ahora sí, hombre, bien! ¡Genó saque de Training,��ño! ¡B able doble! Y después de eso no me sabe Como va subiendo el cara Que vean que la vuelta no me sabe Quintando el viento en mi cara Ahora lo dejan de estar Vamos a ver en el final de un nuevo Un abrazo Un abrazo No, 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 no Ahora sí, no, 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 no. Uno Ni a uno Ni a uno Pero todavía no se la supera Ahora no se va a hacer rumor Y se mete en nuevo al público Nos hizo un peste de aplausos Cosas incomprensibles de la vida Pero va a volar Bienvenido aquí a los prácticos Estaba en la zona media La propuesta a los cargos A los 11.000 millones de calor ¡Ey! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Un segundo! ¡No hay duda el 3-0! ¡Lista la casita! ¡Mobetón ahí! ¡Vaya y respeto! ¡Uy! ¡Bloquea! ¡Digamos que bloquea el shock! ¡Uy! ¡Aprende está abajo! ¡Porque está apagada bien alta! ¡Otra otra suena! ¡Suscríbete! 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 La protesta sin huir, se mató el muere. Ahora caen de agua, pero está cerrado bien. No viste que se te da porque la tiene que ponerlo con los abajos. El Madre Nacellones lo tiene listo. El Laché, el Laché, el Laché, el Laché, el Laché, el Laché. Ingresa local, Maraca Pines. El Laché, el Sábado, el Laché, el Laché, el Laché, el Laché. La Pau de Pau, ahora se dejó. Muy bien, muy bien. Todo lo va para acá. El Tío de Puebla, el Guadalupe. Otro que se quedaron allá. Sofía en la Interferia, este es el Tío de Puebla. Mira el guagua en su casa. Todo lo tiene, lo anima en el panico. Un cabezazo. No se teó pa' nada, no se está pegando por el hueso. Sí, también. Se maneja ahora. ¡Bien! Supe perdiño. Lo tiene listo. ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡Volsá qué pasó? Veo nomás. Llega a dos, tiene el stream. Suelta. Nos dice que no ha sido completo, que no ha vlog castigo. Por eso le soltó Dice que esto ya es el final Lo está acomodando El blue ball que está más allá Que de acá Lo va a cargar Tiene una especie de bodybreaker Lo acomoda Bien bonito Lo saca El son body Ahora sí Ya está Se viene el final Que va a ser la nueva El asorteo De lo extremo Se viene en estos momentos Pero es uno de los sentados En esta cancha El asorteo es mío